Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este ya tercer capítulo que estoy grabando de esta maravillosa maratón que me estoy aquí currando en el día de hoy he cogido el juego con muchas ganas, es que es lo que tiene, la serie de Pokémon es lo que tiene es que, ah bueno claro, me estoy dando cuenta de que, claro en el capítulo anterior yo os dije bueno, dejadme los comentarios, pero claro, como eso lo he dicho hace escasos 5 minutos pues claro, no lo sé, si me lo habéis puesto pues, uh, pues qué metido de pata claro, porque yo hasta mañana pues no, hasta mañana, pues no mañana, Dios mío bueno, no sé, ya veré, ya veré, ya según, porque Pokémon vamos a atrapar aquí que claro, de momento no lo he leído, o sea, no sé, porque lo he grabado ahora, os lo he pedido hace poquito Blaziken, a nivel 3, ¿cómo lo has hecho? bueno, estáis viendo que he leveado un poquito he estado leveando, 5 minutos he estado leveando rápido, así pasando rápido mueren de un golpe la mayoría, o sea que no, es bastante sencillo y agarre, quita una pasada, o sea, es que este Pokémon, claro, al ser de tipo agua puro no tiene mucha cobertura no tiene mucha cobertura, pero bueno, los ataques físicos que puedo aprender va a quitar bastante, por eso te digo, martillazo y cascada son dos jugazos son dos ataques muy... que me van a dar combates sinceramente, me van a dar muchos combates antiparaliz, Wall Rain no me sorprende porque he estado leveando y me ha salido Wall Rain también, o sea que ya ves con qué facilidad mueren y, y, a ver, pues está, Aramis al 7 y se ha pedido al... al 11, me interesa más Sergi porque es el que nos vamos a quedar y Aramis, Aramis tendría que estar ya a nivel 10 no sé por qué no está a nivel 10 Chicorita también me ha aparecido antes hubiera molado, Chicorita hubiera molado tener ahí ese inicial ahí tope de guay vale, este es el tipo ni uno, no hay ni uno este estaba buscando en Sroomies, creo Sroomies sí, me encanta ese Pokémon iba a tener otra vez para acá voy a tener que hacer el tonto de los que Petalia, ¿no? así que aquí estoy tu investigador Devon suelta esos papeles vale, le tengo que... hoy me va a dar a dos ay madre eh, ninguno de los que caminan el equipo Magma sale bien librado aunque no... que es un... el equipo... esto es lo que falla la historia de... osea quieren hacer una sequía mundial estos y luego dices, bueno, pues vendrán a los otros a parar en los pies no, pero es que los otros quieren hacer una inundación osea, son dos malditos locos que se han juntado aquí una tarde y han dicho, pues lo que vamos a hacer es... reventar el mundo, ¿no? nivel 9, ¿eh? mientras me sigue haciendo rastreo rizo defensa, eso ahí ahora a mi sube con un Donphan, ¿eh? a ver que aprende a ver que aprenden de... de nivel es lo que me preocupa porque cuando es random es que Gargual... joder es que eso es... vamos a ver como lo hacemos es que ya digo en este juego hay muy pocas MTs osea, hay pocos movimientos en comparación de lo que hay hoy, claro pero vamos, que no... no se como lo vamos a hacer confusión... otra vez confusión otra vez Ether Zero voy a huir porque es el tipo volador yo soy el tipo... lucha vale esto es ruta nueva y aquí detrás tenemos... hierbas esto es ruta nueva ¿qué ruta es? 104 ruta 104 ya la hemos pasado o me estoy confundiendo ¿dónde está el mapa? ruta 104 no era... en la que hemos cogido a... ruta 104 me he dicho osea, une la misma a esta poa ya aquí me van a dar alguna MT alguna MT, algún... creo que me dan recurrente me suena que en esta tienda te daban recurrente aquí no se si habrá algún objeto más super poción y... nada más muero venga tío yo le he dado... es que ya no lo puedo cambiar yo le he dado a... le voy a matar solo por la experiencia porque me tiene que dar un montón de experiencia esto 62 me han subido de nivel los dos yo le he dado a que no me quería que me saliesen legendarios me están saliendo legendarios y esto... esto hubiera molado mucho también claro, es que si... imaginas que me sale un legendario y me hace un ataque tocho y no puedo huir pues me la lía pues nada, pues nos vamos a jugar a... a que nos salgan... legendarios no les podemos atrapar vaya cereza pero me daban recurrente aquí la chica esta igual si... no, no cubo Welmer aquí había una chica que me... que me... que me daba recurrente tío, es que me acuerdo igual era... igual es este de aquí no estoy ya hablado antes vale, vale, recurrente mola recurrente no lo puedo aprender nadie ahora pero me lo voy a quedar por si acaso y... eh... vale, sigo leveando a Ramis a ver... que me sale Warchor Warchor, Warchor tenemos poca vida, me la... voy a cambiar vamos a cambiar a Sergi burbuja y... eh... agarre yo creo que... con dos agarres... ahí... agarre pro... voy a ponerle una poción a Potion por si acaso, porque aquí como le quiero seguir leveando quiero que esté ya leveando Volbit confusión no quita mucho está confuso ahí está Ramis a nivel 10 Poliwag mmm... voy a seguir cambiando y ahora voy a ir aquí a tope con Sergi que es el que me interesa que aprenda algún ataque tipo agua aunque sea rayo burbuja me parece muy pronto que aprenda rayo burbuja ah... esto combate doble está bien ahí está bien, está bien, está bien primer combate doble fijaos Hina y Mia primer combate doble de la historia el primer combate doble de la historia los primeros... porque los combates dobles desaparecieron en esta región de la historia chaval ahí es nada mmm... voy a ir a por Farfetch que es el tipo volador y es el que me... me preocupa golpe crítico si lo revienta la guillotiné así ala siguiente un tile ha fallado encima tenía va yo creo que vamos a ser más rápidos los dos y no le matamos y mordir con los brazos yo estoy tonto yo estoy tonto no ves que me hace más daño a mi hombre vale este tipo nos... nos daba la caña no... ah... la caña vieja igual se la va más adelante claro a la Kazan a la Kazan sacamos a Sharpido y un mordisco se lo fuma Skarmory Skarmory uff... voy a mantener a Sharpido por el tema del mordisco porque no le vamos a hacer daño con nada ah... ostras tú lo ha quitado la mitad es que le sacamos el doble claro sí 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 me preocupo más de lo que me debería preocupar vale este sí porque esta ya hacemos aquí confusión y lo mata va siendo bastante rápido y bastante eficaz todo una vieja aquí cógelas vaya a Tania bueno ay... ojo... los concursos Pokémon también madre mía que viciada tenía yo los concursos me acuerdo que gané una vez con... con un Crobat que no sabía... yo es que... claro... yo no entendía nada de cómo iba lo del tema de los concursos y esas cosas no... aquí en este juego lo que... Feebas... conseguir un Feebas y encima... aparte de conseguir al Feebas tenías que evolucionar la Milotic ¿cómo evolucionas la Milotic? que fuerte que no es como ahora que ahora por intercambio pues haces muchas cosas vale... vamos a investigar un poco la zona vale... tenemos el primer ginaje y lo tenemos por aquí vale... 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 vamos a ver si nos dan algún... algún objeto pro por aquí así no podemos correr es una cosa que... yo le agradecí mucho en... a partir de no sé qué región era que se podía correr en... en las instalaciones Honor Ball vale... y aparte de una Honor Ball mmm... algún... no sé... lanzallamas MT-35 lanzallamas MT-50 50 MTs era... MT-50 que es sofoco me acuerdo... me acuerdo hasta de algunas MTs todavía me acuerdo hasta de algunas MTs la MT-3 es Hidropulso y alguna más así me acuerdo el profesor Arenque el profesor Arenque que yo le decía profesor... joder profesor... señor Arranque el señor Arranque ha perdido a pico madre mía... es que con este juego yo tenía 9 años o 10 años o algo así con este juego... tiene una historia este juego tiene una historia... osea personal mía es increíble... es increíble... fue mi primer juego de Pokémon ¿no? mmm... mmm... no estoy seguro si fue mi primer juego... pero fue el que más... ay Dios mío... fue el que más... el que más recuerdo ¿no? porque yo me acuerdo que me compraron el Pokémon plata... pero me lo... yo creo que me lo compraron después de... de este... yo creo que fue después de este... vale... aquí me tienen que dar algo... algún... no sé... alguna poción... el señor este me tiene que dar algo... ¿qué hace? garra rápida... garra rápida... fíjate que rápido nos la da... no sabía yo que... vale... este es el chaval aquí de la... enfrente de la escuela... los chavales de la época antes pues... queríamos estudiar ¿no? como ahora... todos queríamos estudiar... para ser entrenadores Pokémon ¿eh? no... ingeniería... bioquímica... ¿esto qué es? casa del cortador... vale... aquí nos dan la MT de... de corte... no... sí... sí sí hombre... la casa del cortador... es... lo suyo ¿no? no... sé que nos daban... el golpe roca creo que nos daban... en... antes de llegar a la ciudad Malvalona... justo antes... en la primera casa... nos lo daban ahí... así que nada... vamos a ver... subí un poco más para arriba... aquí creo que no decían... nada interesante... a ver si hago por aquí más... tan tan... Slakot por Macujita... pues no tengo ni uno ni otro... ni uno ni otro... mmm... podría haber hecho el cambio... un Slakot por Macujita... yo creo que sí... mmm... vale... tenemos que ir primero a Zebon igual... a hacer la pensión principal... este es el... que hemos visto antes... no sé... no sé si era ese... no... ¿qué tengo que hacer antes? los 100 personas autorizados... pueden entrar aquí... ah vale... si tenemos que subir para arriba... el gimnasio lo voy a dejar... para el capítulo siguiente... hoy quiero... quiero investigar esto un poco más... vale... hay que venir como por aquí... y aquí... no sé... igual tengo que hacer ya lo de... lo de Pico y el señor este... no me acuerdo... vale... vale... ruta 115... bien... que emoción... que emoción... que emoción... super poción... vale... ruta 115... pero que todavía no podemos hacer nada... porque no hay hierbas... ni tenemos caña... ni nada... o sea que esta ruta... la vamos a dejar por aquí apuntada... la voy a apuntar... en un posi... ruta 115... bueno... tengo que apuntar más rutas... claro... porque... hay... no pinta el bole ahora... rutas... hay... 115... villarraíz... villarraíz... eh... pueblo escaso... escaso... o como se llame... y... y ya está... ya está... un poquillo con caña... voy a poner aquí... caña... así... para saber yo que tengo... cuando tengamos la oportunidad... pues capturamos allí Pokémon... y que vayan guardando ya en... en el PC... porque yo creo que estos Pokémon... espero que me duren... mucho... mucho... porque... mucho... vamos a ver... que tengo por aquí... esto es ruta nueva... vamos a ver... ahí... nos dan un repelente... y este señor... quiere pelear... antes de que yo capture nada... pues mira... confusión... y confusión... fuera... no tengo ataques... eh... para irme directamente... ya por el gimnasio... que vaya yo tranquilo... porque son de tipo roca... pero claro... me habrá randomizado los... claro... qué tontería... ¿no? si son... si están randomizados... mmm... no serán Pokémon tipo roca... podrá tener alguno... pero yo... no creo que haya cogido... no sé... no sé cómo va... vale... no me está saliendo ningún Pokémon por aquí... malo... crobat... confusión... chupavidas... nada... lota... eh... vale... le dejamos ya... porque... le doy sin querer a la B... y yo voy a seguir con... con Sergi... sharpito... le tengo ya ahí abandonadísimo... un breon... un breon... espérate... que es el primer Pokémon de ruta... ¿por qué no me ha salido Eevee? ¿qué hago? un breon... porque este Pokémon... tiene mucha defensa física... le podría aprender... este Pokémon es para... en esta región es... es basura... es basura... yo incluso dejé de entrenar al Pokémon Colosseum... porque sólo tenía... rayo confuso... le podría poner... tóxico... finta... y ya está... ¿y qué le pongo? bola sombra... es que bola sombra... no se lo voy a poner a él... no lo sé... luz lunar... para recuperarse de vida... qué pena... bueno... tenemos una ruta aquí delante... tenemos una cueva aquí delante para... para... capturar... vamos a capturar al Pokémon que sea... Corsola... que no... que no... Corsola... lo siento... que no... que no... por mucho que quieras... no... vale... eh... vale... aquí tenemos una... un objeto... eh... especial X... no me interesa... es lo más mínimo... bases secretas... eh... vale... aquí... ajá... qué guapa la música de este sitio, tío... a ver... Gleili... me muero... voy a atraparlo... voy a atraparlo... lo voy a atrapar... ¿sabéis lo que voy a hacer? lo voy a atrapar... lo voy a atrapar... o no... ay... es que tipo hielo mola... o sea... más Gleili es un Pokémon que me gusta... pero es lo... es el problema que tengo con los Pokémon que son de tipo único... este Pokémon me va a prender... rayo hielo... y ya está... eh... más ataques que le podría poner a este... un golpe cabeza que creo que también aprende... no... no... hay que buscar Pokémon cuando estamos en el principio que tenemos todas las vidas y tenemos todo... hay que intentar formar un... un equipo que nos vaya a durar... bastante... bastante... o sea... no tenemos una cobertura... exigente... porque si fuera por ejemplo los ataques que están randomizados... pues a lo mejor no me importaría mucho... porque... igual me aprende cosas ahí que dice... ostras tú... Squirtle... tampoco lo hubiera... igual no lo hubiera atrapado eh... teniendo ya a Sergi... que es el tipo de agua puro... no sé... no sé... igual si lo hubiera atrapado eh... yo creo... a Squirtle yo igual sí... no sólo por la nostalgia... loop disc... no... no... Ray G.I.s... que me siguen saliendo de legendarios... no quiero... que tenía que hacer aquí... no me acuerdo que tenía que hacer aquí... no me acuerdo que tenía que hacer aquí... que tenía que hacer aquí... igual tenemos que ir primero al gimnasio... hacer el gimnasio... puede ser... cabe un túnel... si cabe un túnel... bueno gente... que nos vemos en el siguiente capítulo... ya haremos ya el gimnasio... y... voy a parar ya... de grabar voy a subir ya estos capítulos que tengo ya aquí... y en el siguiente capítulo pues... Bueno, vais a ver el primer vídeo y no sé si alguien... Yo iré cogiendo comentarios de gente que diga que quiere tener los motes. Y si por lo que sea nos encontramos al inspector de motes, pues podría cambiarlo. Algunos dicen, es que a mí me gusta mucho Medicham, cámbiale el nombre por el mío. Vale, pues sí. Si es por eso, sí. Pero yo los voy a ir apuntando, sin más gente. Que nos vemos en el siguiente. Chao.